Hola, mi nombre es Cristian Salles, me llamo Chris Salles y vengo de Miami. Soy chileno, pero vivo la mayor parte de mi vida en Estados Unidos. Soy compositor de Warner Chapel Music y vengo aquí a Exhibe Música, a apoyar, a conocer Bilbao, estoy enamorándome de la ciudad. Ha sido una oportunidad tremenda porque he podido coordinar una mesa de compositores con la intención de poder encontrar una manera mejor para gestar, cómo gestar mejor, cómo pueden gestar mejor los compositores. Fue una experiencia que voy a valorar mucho por mucho tiempo porque nos ha permitido redescubrirnos, o sea, nuestras debilidades, nuestras fortalezas y creo que hemos llegado a conclusiones importantes, ya que dentro de lo que hicimos fue una culpa muy grande de cómo la naturaleza del compositor nos lleva a seguir creando pero no informarnos, organizarnos, estructurarnos y eso nos separa y bueno, nos cuesta mucho gestar y hacer las cosas de nuestro propio modo informe independiente en forma efectiva. El punto es que al final deducimos y llegamos a la conclusión que es necesario crear una asociación de compositores que ayude básicamente a informar, a ayudarnos a entender mejor cómo funciona, parte contratos, hacer unos talleres, hay mucho que aprender y si lo tenemos que ir a descubrir y a encontrar en internet muchos no lo hacen, entonces es una buena oportunidad para eso. Quiero agradecer a Exhibe Música por la oportunidad y a Bilbao por apoyar, ha sido una experiencia tremenda y espero poder repetirla. Gracias. 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 Gracias.